Y la reacción del público, ¿cómo ha sido? Porque pues un público, como dije, que es como son, hay mucho geek, hay mucha gente que son bien celosos, que cuando se representa tiene que ser una cosa como ellos se lo imaginaban. No, pues, ella no es mexicana, ella no es burico, ella es mexicana. ¿Cómo fue esa reacción quizá del fanático del corazón de Rojo Boquíndel? En verdad, lo más lindo ha sido los fans de Latinoamérica. Yo poder comunicarme con gente de Uruguay, con gente de Argentina, con gente de Brasil. Y eso ha sido lo más lindo. Y poder hablarles español. Y poder ser accesible, punto. Y contestarles las cosas y estar ahí. Pero sí, hay fanáticos que son hardcore, que son fuertes, pero son bastante cool y pues siempre hay alguien que dice algo negativo de uno, pero si uno parara por esas cosas, no harían nada. No harían nada. Exacto, no harían nada. No harían nada. Pero la fanaticada ha sido súper cool y la gente de cómics, como que los comic book freaks, súper tripioso, en verdad. Y la gente que dibuja, que hace fan art, un talento súper bonito. Tiene que ser surreal de momento tú verte, que tú haces esto, porque, por ejemplo, ahora yo no tengo noción de en dónde están viendo esta entrevista. Y lo mismo te debe pasar a ti con Joaquín, tú lo haces en este estudio y sabes que lo vas a hacer porque lo vas a ver en el televisor. Pero tú no tienes necesariamente la noción de que esto lo va a ver millones y millones de personas. Y que de ese millón de personas va a haber cien personas que se van a sentar, van a dibujarte y te lo van a enviar. Es bien, es bien crazy, es bien crazy. Y ha sido durante la cuarentena que salieron los episodios. Pero como se siente es, también es interesante porque la familia dice, pero esta gente no te conoce. ¿Entiendes? Como que mis padres dicen, pero ellos no saben, ellos no te conocen. No saben quién tú eres. Es como que, ajá, pero ha sido interesante en verdad, pero la gente ha sido súper, súper amable. Y súper generoso y, pero sí es raro, es raro ver dibujos de uno y, como que. Y deja que se empiecen a tatuar tu cara, porque eso viene por ahí. No, por favor. Dios me libre. Dios me libre. Eso yo sé que a ver lo va a pasar. Como una vez, yo una vez estábamos en Six Flags aquí en Texas y estoy caminando y un tipo como que me mira, un señor, y me para. Me dice, yo sabía que eras tú, porque no podías tener el lunar. Tenías que ser tú porque tenías el lunar en ese mismo lado. Y era un fan de Lethal Wind. Ah, guau. Y es súper weird porque uno no, uno no piensa, es como que. Sí, tú haces tu trabajo y colgaste el personaje y te fuiste. Tú no te quedas con el personaje. Sí, pero es que uno no piensa que la gente se fija en tanta cosa. Ah, también. Exacto. Uno, y a ti te pasa de seguro Puerto Rico, que te paran. Nunca me han parado por un lunar, pero sí me han parado. Por un lunar, no. Sí, pero hay gente que se queda pegada con los personajes, sí, definitivamente, sí, sí, me ha pasado. Es increíble, sí, pero la gente ha sido súper amable y de verdad, sí, súper agradecida. Gracias. Gracias. Gracias.